Los bomberos voluntarios del Perú han demostrado tener más que agallas y fuerza de voluntad para enfrentar desastres y desgracias de las que nadie está libre. Sin embargo, esta abnegada labor que día a día cumplen con fervor los hombres de rojo no siempre es reconocida por los ciudadanos comunes y tampoco por las autoridades del Estado. El bombero tiene una función prácticamente anónima. Normalmente al bombero voluntario no se le nota el trabajo que realiza, a salvo que hay estos incendios de grandes proporciones que hacen que el bombero se encuentre observado por toda la sociedad a través de los medios de comunicación y recién por un momento se pueda tomar en cuenta la labor que realiza un bombero. En nuestro país existen más de 9.000 bomberos a nivel nacional y son ellos quienes dan la vida ante una emergencia. Mario Casareto, comandante del Cuerpo de Bomberos, señaló que pese a las adversidades y a la difícil realidad en la que los bomberos trabajan, se encuentran muy agradecidos por el respaldo de la ciudadanía y por la solidaridad que ha despertado los últimos acontecimientos en los que los protagonistas y héroes de la historia fueron sin duda los bomberos. Nosotros estamos muy agradecidos a todos los medios de comunicación, a los congresistas que han levantado su voz, al presidente del Consejo de Ministros que ha tenido unas palabras saludables para nosotros porque de alguna manera nos hacen sentir que el trabajo no es en vano, tenemos el reconocimiento de las autoridades y del pueblo y que bueno, vamos a seguir adelante y el bombero nunca se queda en el camino, siempre avanza. El comandante Casareto indicó que hacen falta mayores esfuerzos para hacer vigente el reglamento que les da un trato preferencial al momento de realizar operaciones y transacciones comerciales y de este modo se evite el retraso en caso de atender cualquier emergencia. A consecuencia de este incendio lamentable, tengamos la posibilidad de ser atendidos, lo que queremos es tener un trato diferenciado, que por esta situación coyuntural que se ha producido en este incendio, el cuerpo bomberos tiene un trato diferenciado en el tema de las compras y no se nos considere pues una entidad pública cualquiera que trabaja ocho horas y descansa sábados y domingos, feriados. Nosotros trabajamos minuto a minuto durante los 365 días del año y al momento de realizar nuestras compras para protegernos, quisiéramos tener un trato diferenciado, que la compra sea un poco más rápida. Asimismo, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios pide a las empresas y entidades que les presten mayor atención para cubrir los gastos de implementación de equipos, unidades y material de seguridad para los mismos voluntarios. El gobierno, a través de las entidades que pueda ayudarnos, se nos brinda una ayuda. Nosotros estamos esperanzados en un proyecto de ley que tiene el congresista Luis Ibérico, que es ser parte de un canon del gas natural que podría de repente ayudarnos en los ingresos que necesitamos para poder equipar a todo el Perú en cuestión de autobombas y unidades que necesitamos. Por su parte, el Poder Ejecutivo viene implementando y repotenciando el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú a través de la aprobación del crédito suplementario de alrededor de 55 millones de soles del presupuesto fiscal.